Bueno, sí, estamos en un momento en el cual estamos atravesando tal vez nuestros peores momentos de la enfermedad, digamos, en el sur de Córdoba, ¿no? Lo que es la Eulalde, Le Valle, Maquina en su momento estuvo también con algunas complicaciones, Río Cuarto, ni te cuento en este momento. Así que, bueno, tratando de que la gente se cuide y nosotros de tener todos los cuidados posibles. En el día de ayer, digamos, nosotros informamos, por suerte, dos positivos nada más, digo, comparados con los que veníamos antes, y así que esos resultados negativos, y queremos hisopados realizados, siete, si cero, que están pendientes, más algunos que se van a tener que realizar el día de hoy, así que, bueno, estamos ahí con resultados supuestamente mejores que vienen bajando, pero bueno, sin confiarnos en nada, tratando de que esto siga así para, bueno, para tratar de tener controlada la situación lo máximo posible. Y por otro lado, venimos finalizando la primera etapa, ¿no? Esa primera etapa de los primeros contagiados, ¿no? Sí, hay que, en esto había que en algún momento comenzar, que tener la primera experiencia, por cierto, bastante feo, ¿no?, cuando nos tocan estas cosas, pero bueno, había que pasarlo, había que pasar ese momento en el cual la gente se asusta, se enoja, y empieza a creer que puede encontrar algún culpable, para que después tome conciencia y se dé cuenta de que en realidad aquí no hay culpables, acá hay una enfermedad, y lo que hay que hacer es cuidarnos todos, y cada uno de absolutamente todos, ¿no?, de uno o de otro que viene de afuera, hay que cuidarse absolutamente de todas las personas, tener el cuidado, el distanciamiento, usar el alcohol en gel, el barrijo, es fundamental, y si hacemos estas cosas, la verdad que reducimos bastante las posibilidades de contagio, ¿no? Bien, ya podríamos decir que, desde la formalidad también, los medios de comunicación, sobre todo, estamos reafirmando esto de aprender a convivir con la enfermedad. Bueno, es el concepto de seguir cuidándonos, no obstante, volver poco a poco a nuestra rutina diaria. ¿Cuál es la postura que tiene que hacer un municipio con respecto a esto? Sí, a ver, no es una postura de sí mismo, es una realidad que nos toca, creo que hemos aprendido, y tal vez sí pueda ser cuestionado en este momento, tal vez los primeros confinamientos, las primeras cuarentenas, digamos, que duraron tanto tiempo cuando, por ejemplo, en Levallo no teníamos casos durante muchos meses, y tal vez hoy entendemos que más que quedarnos absolutamente guardados, esas situaciones son para cuando tenemos una emergencia en particular, un foco muy grande y tratar de controlarlo, pero ni bien uno puede tratar de retomar las actividades, que es lo que intentamos hacer en Levallo. Nosotros tuvimos solo cuatro días hábiles de cuarentena estricta, digamos, con la restricción de actividades, y ya después retomamos todas las actividades para tratar de poder vivir cuidándonos, o sea, lo que se llama convivir con esta enfermedad, así como convivimos con un montón de enfermedades, ¿no?, en nuestra vida. Esta es una más, que tiene unas particularidades específicas, y muy contagiosas, por el aire, por la vida respiratoria, digamos, entonces tiene ciertas particularidades que tendremos que aprender a cuidarnos hasta que tengamos la vacuna, ¿no es cierto?, pero sí, creo que ha cambiado un poco el paradigma, los primeros meses fueron de realmente quedarnos en nuestra casa, según órdenes, obviamente el gobierno nacional y provincial, y tal vez ahora creo que nos hemos dado cuenta, y creo que también los gobernantes se habrán dado cuenta que les tocó tomar esas decisiones, que por ahí la cuestión no es en realidad estar totalmente ensarrados, sino de cuidarnos y aprender a convivir cuidándonos, lo cual no quiere decir que ante un poco, como te decía hace unos segundos, ante un foco importante, no sea una estrategia para controlar la enfermedad, cerrar por un par de días todas las actividades, y eso es una estrategia, lo que creo que no es viable hoy es mantenerse cerrado, no sé, supongamos en el debate con los casos que tuvimos, si vos querés un número final de hoy en día, tenemos 35 personas que han resultado positivas y 159 negativas, o sea, tenemos un 80% de negativos de lo que hizo Pau que hicimos, por lo tanto, no es posible estar ensarrados, ahora, si uno hubiera hecho 100 hisopados, los 100 eran positivos y tal vez uno tenga que quedarse guardado hasta que veamos cómo es la enfermedad, por qué lugar y por qué se está contagiando tanta gente, ¿no?